Hola, soy Valentina López Velasco, estudiante del programa de biología de décimo semestre y fui ganadora de la beca Colombia Biodiversa para poder estudiar una conducta enigmática de una especie que está actualmente amenazada tanto nacional como internacionalmente que es el oso andino, el cual es la única especie que tenemos para Sudamérica y pues esta conducta es como la forma en como ellos se comunican intraspecíficamente marcando, rascándose entre los árboles que hay en el bosque y entonces ellos a través de esta conducta pues se comunican intraspecíficamente para poder propiciar espacios para apareamiento, es decir, para buscar una pareja adecuada o para prevenir los peligros que puedan existir para las crías de las hembras para evitar como una situación que se llama infanticidio seleccionado sexualmente el cual se trata de que osos matan a las crías de otras hembras para poder, para promover que esta hembra entrense nuevamente y él pues tener la oportunidad de aparearse con esta hembra y tener una cría entonces esta conducta no se ha estudiado para Colombia no sabemos cómo funciona en los bosques de nuestro país y eso es lo que queremos desarrollar a lo largo de mi tesis de pregrado bueno y estoy muy feliz por poder iniciar mi tesis financiado pues en alguna parte para poder entender entonces esta conducta y brindar como una línea base de conocimiento que no se tiene en Colombia para esta especie y pues esperamos ver pronto los resultados de esta investigación